Y seguimos con Sol y Luna desde el Salón Rosa. Cuando vengan aquí a Playa del Carmen, está aquí en Vía 38, ya saben que hay una serie de restaurancitos y todo el ruido, por ahí por la cueva esta. Antes está el Salón Rosa, es un barecito muy nice, muy bonito la verdad. Está muy agradable, muy rico. Hacen unas brusquetas deliciosas. Acaban de meter el gol, los de Puma. Oye, a ver, platícanos un poco del desfile que fue a cubrir el Carlin de Mónica Sánchez, de la fundación que tiene por su papá. Así es, la verdad es que pusimos a trabajar a Carlin, ya tanto viaje, ya era justo que mandara una nota, que se pusiera a trabajar, ¿no? Ah, claro. Se fue al desfile de Mónica como cada año, la verdad es que siempre nos ha invitado. En esta ocasión, bueno, la fundación es la que preside su papá, en paz descanse, que se llama Fernando Sánchez Mayam, y hacen un desfile cada año, donde diseñadores importantes prestan sus prendas para que actrices que son amigos de Mónica participen en este desfile donde va mucha gente, lo que se recauda sirve para los niños, sirve un poquito de lo que es, trabajan en la educación, en la cultura, todo ese rollo social, ¿no? Y Mónica le ha metido muchísimo énfasis y se ha apoyado de gente que le ha entrado bastante bien. Y fueron varios artistas, estuvo creo que Pepillo Origel, Leonardo Murguía, Andrea Torre, estuvo Erika Honste, Adrián Rivera Melo, Luis María Aguilar, o sea, muchas actrices que son amigas y que les encanta todo ese rollo, y pues Carlin estuvo ahí y tuvo todas las entrevistas, ¿no? Oigan, pues no nos platicamos más, vamos a verlo y regresamos con más. El día de hoy estoy rodeado de hermosas mujeres y me encuentro con una gran amiga de su luna, Erika Honste, mi amiga, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están a todos? Qué gusto saludarlos, ¿muy bien, tú? Muy bien, aquí participando, ayudando a Mónica, igual tú vas a estar aquí ayudándole en la pasarela. Así es, vamos a ayudar con mucho cariño a Mónica para la fundación, pues ya sabes que se dedica a apoyar a todos los niños y de verdad que estamos muy contentos de estar aquí aportando nuestro tiempo para todos los pequeñines que necesitan mucho, mucho de todos, así que también pues una invitación para que la gente ayude en este tipo de eventos y aporte, como ya lo mencioné, un granito de arena para mejorar este mundo. Vean esta mujer tan hermosa, los ojos, apoyando a Mónica Sánchez en este gran evento. Sí, la verdad que soy muy contenta, yo me la estoy pasando súper bien, divertida porque están aquí amigas que tenía tiempo sin ver y la verdad que estamos haciendo un buen relajo. Hoy es la primera. Y sobre todo contentas porque sabemos que es una causa muy noble y agradecida de verdad con Mónica por dejarme participar en este evento y que se refuerce la cultura y la educación, sobre todo para estos niños de bajo refugio. Oigan, por segunda ocasión, dos María Zetina ayudando a Mónica en el desfile y ahora vestida de novia. ¿Cómo ves? Muy bien. Para recordar buenos tiempos. Oye, ¿has desfilado muchas veces en otros eventos, pero de novia es la primera vez que desfilas o ya varias veces? No, nunca había desfilado de novia. Había tomado, había hecho algún shooting de fotos modelando vestidos de novia, pero nunca modelando. Oye, aparte de las netas, ¿qué tenemos? ¿Algún plan? ¿Qué tenemos? Nada. Ahorita la verdad es que estoy muy enclaustrada en casa. Estoy como muy activa con mi familia chiquitita, mi bebé todavía de año y medio. Entonces, las netas es maravilloso porque me deja tener mis tiempos, dividirme, balancear, encontrar el equilibrio en cuanto familia, esposa, chamba. Estoy feliz con la campaña de Televisa, promoviendo valores a todas las familias de México, que creo que es importantísimo. Y nada, pues ya con las netas, mi familia y la campaña, estoy con las manos llenas. Vean, chicas guapas en este gran evento y aparte villanota en la novela. Ay, gracias mi Luis, pues yo aquí apoyando a la Fundación de Mónica, que también es bonito hacer una buena labor, ¿no? Oye, has desfilado varias veces, ¿cuál es la primera vez que desfilas en vestido de novia o no? Es la primera vez que desfiro de novia y déjame decirte que soy muy fan de los vestidos de novia, muy fan y me encantan y cada vez que me invitan, cada vez que uno me quiero vestir de novia. Ya sé que ya no me puedo volver a vestir de novia en la vida real, pero en las novelas sí, o en desfiles y esas cosas, entonces eso me encanta. Lo bueno es que, como las demás dicen, ay, que se me va a cebar tú, no, ya estás casadita. Ya estoy más que casada, así que, pues mira, las veces que me inviten, yo feliz de la vida, porque de verdad me encanta ponerme vestido de novia. Oigan, nos encontramos ya con Mónica Sánchez, que es la culpable de este gran evento. Salió increíble, amiga, la verdad. Gracias, gracias, pues bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Pero sí, la verdad, muy agradecida con toda la gente que lo hizo posible y pues esperemos que salgan cosas muy buenas. Ya el segundo año, segundo evento increíble, pláticanos un poquito qué fue lo del evento. Pues básicamente fue aquí en Camino Real reunir a la gente de Novísima y la Fundación Fernando Sánchez Mayans para dar a conocer la alianza entre la Fundación y Novísima, donde Novísima va a otorgar un porcentaje de cada vestido que se venda. Oye, muchas amigas y compañeras se unieron esta vez nuevamente al desfile, portaron sus vestidos hermosos de novia y desfilaron junto contigo. Así es, se los agradezco mucho a todas mis compañeras, a todas las modelos, a todas las socialites que lo hicieron posible. De verdad, gracias por sus tiempos, gracias por su energía, que la verdad, pues tienen agendas muy apretadas. Y este evento, hay que aclarar, no hubo un costo como el otro, este fue totalmente patrocinado para conocer que lo que ustedes compren en Novísima, hay un porcentaje que van a donar y hemos visto que lo ocupan muy bien porque hacen muy buenos eventos, llevan las sillas de ruedas, han comprado sillas especiales para niños. Así es, así es. Realmente, pues lo importante aquí es que podamos seguir la labor que estamos haciendo, que es implementar talleres, encontrar las asociaciones necesarias para poder ayudarlos con la educación y la cultura de estos niños discapacitados que necesitan una educación diferente y un poco más especial. Perfecto. Ya saben, cuando vean que va a haber un evento de la Fundación, apoyen por favor, porque la verdad, ayuda a muchísima gente. Gracias, amiga. Así es, sobre todo a los niños discapacitados de México. Muchas gracias. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Gracias, Luisito Carlin, por estar aquí. Gracias.